Gráficos y panaderos Se agrupan los anarcos en punta Y así en el quinto congreso imponen un finalismo Pero el comunismo libertario se lee como sectario Se las pican socialistas, surgen sindicalistas Con la cora y la UGT fragmentado el escenario Y en ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar y no podés En el corzo a contramano Represión del centenario Estás desorientado y no sabés Qué trole hay que tomar para seguir Mientras la tormenta pasa Los marítimos se embarcan Y en el noveno de la fora Se renueva la esperanza Ferroviarios acompañan Sindicatos de la rama Son los gremios de servicios El sostén de sacrificios Que florecen en la USA, en la COA, en la Fora y en el Cusco En la década del 20 en centrales sindicales Reorganizan su presencia Pero se distinguen por tendencias Amargo desencuentro porque ves que es al revés La FOMP es convocante Se entiende en los militantes El espanto aglutina El espanto aglutina al igual que la osadía Tras el golpe de Uriburu La CGT emergía Luchas y resistencia Luchas y resistencias La unión hacia la fuerza La huelga del 36 Es bisagra, es masiva y solidaria Se afianzan sindicatos Unitario por industria Los bolches y resistencia Los bolches y la faca Democracia y socialismo Un frente popular contra el fascismo Pero aquel abrazo fraternal no perduró Y se hundieron con rencor todo el hermón